La Topodis ya reelecto como intendente con una muy buena elección dentro de San Martín y donde se daba una particularidad, que era que la gente podía elegir entre tres gestiones, tres modelos, tres intendentes que ya había conocido. ¿Qué reflexión te deja esto? Me parece que la gente votó este domingo con mucha conciencia, ¿no? Votó a conciencia y en cada lugar eligió premiar, castigar. En San Martín tuvimos el respaldo mayoritario de los vecinos. Creo que planteamos claramente lo que habíamos hecho en estos cuatro años y sobre todo fundamentalmente lo que queríamos hacer en la ciudad. Cómo queríamos que San Martín siga creciendo, siga desarrollándose, transformándose, que queríamos ir hacia adelante y no volver para atrás. Y ese fue el mensaje, fue un mensaje que dimos en los barrios, en los trenes, en las plazas, en el mano a mano. Fue una campaña muy cuerpo a cuerpo donde pudimos tomar contacto con cientos de miles de vecinos para poder explicarles esto. ¿Qué era lo que habíamos hecho? Sabiendo que habíamos hecho muchísimas cosas pero que nos faltaban muchas, pero sobre todo, ¿qué era todo lo que queríamos hacer? ¿Cuál era la lista de pendientes que queríamos encarar? ¿Cómo se encara ahora esta otra cuestión histórica que es el balotage, esta segunda vuelta, donde ya no hay otro cargo para elegir que no sea el de presidente? Y también se había especulado o algunos habían especulado con el apoyo que darían o no los intendentes, en este caso a Daniel Scioli. No, los intendentes estamos desde el mismo lunes a las 8 de la mañana trabajando para que Daniel gane el balotage, para multiplicar el esfuerzo, para mejorar todo lo que haya que mejorar, muy comprometidos, con mucho entusiasmo además, con muchas ganas. Venimos haciendo reuniones en la primera sección electoral y hoy estamos acá también de alguna manera como testimonio, pero sobre todo con la decisión de arremangarnos y trabajar muy duro estos 20 días. 20 días que son una campaña nueva, dos candidatos, una campaña que empieza casi de cero, donde cada uno va a tener que explicar con mucha claridad cuáles fueron sus compromisos con las políticas y con las grandes decisiones en los últimos años y sobre todo cómo nos vamos a hacer cargo de resolver los problemas a la gente hacia adelante. ¿Cómo se rompe el cerco mediático que tiene un candidato que aparece como republicano y es el que más leyes vetó, que aparece como el paladín contra la corrupción y tiene 214 causas, que dice que en un momento quiere cambiar todo, después que va a dejar todo? ¿Cómo se hace para trabajar contra esa lógica? Bueno, pero estos son 20 días donde es cierto que hay una campaña mediática muy fuerte, que hay que ir a dar los debates en cada uno de esos lugares, pero también es una campaña para trabajar y para caminar en la calle. Es una campaña no tanto de volantes y de afiches, sino del cuerpo a cuerpo y del mano a mano. Hay 7 millones de votantes en el país que hay que ir a buscar, que no votaron ni a Macri, no nos votaron a nosotros, que nos pusieron la vara bien alta para poder explicarles de vuelta qué vamos a hacer en la lucha contra la seguridad y contra el narcotráfico, cómo vamos a seguir mejorando la inclusión y la ampliación de derechos, cómo seguimos garantizando el rol de un Estado presente que transforma la realidad, cómo seguimos trabajando para que el bolsillo de los trabajadores y de los jubilados mejore. Y en eso ya Daniel Scioli, desde el primer día de la campaña, pero fundamentalmente en este tramo seguramente va a ser más claro, más preciso, más contundente, porque además hay que explicar cómo, hay que explicar con qué herramientas, hay que explicar de una manera muy clara cómo estos objetivos que pueden ser compartidos por todos se van a poder concretar, se van a poder realizar.